ok en este momento estamos haciendo un pequeño detalle acá que lo encontramos en otra página que no era del framing sino que eran las gradas por lo cual estamos haciendo una pequeña modificación a ciertas cosas puesto que no se hizo en su respectivo momento entonces ahorita lo que estamos haciendo hemos agregado un metal mejor dicho un poste que nos quería refuerzo para lo de las gradas puesto que se van a cambiar el diseño de las gradas y eso no me lo mostraba en la página del framing así de que después lo encontré en la página de las gradas y como alguien más va a ser la de las gradas de metal entonces por eso no habíamos hecho este detalle y ahorita lo estamos haciendo y lo que les quiero explicar es que vamos a que necesito meter aunque sea uno o dos clavos en esta área donde tenemos dos pulgadas y al caso de espacio entonces está bien complicado para meter clavos pero yo ya logré meter uno tenemos dos pulgadas y medio entonces yo ya logré meter un clavo ahí vamos a ver si lo podemos enfocar ahí ya logré meter un clavo el que está ahí metido entonces ahorita les voy a mostrar cómo vamos a meter aunque sea unos dos clavos más ahí para darles soporte también tuve que calentar el metal para poderle hacer el doblez que le hemos hecho acá le vamos a meter clavos ochos que le llaman clavo común que le llaman que son bastante gruesos entonces vamos a ver si logramos meter aunque sea unos dos clavitos más acá en esta área que está bien difícil hay que tener cuidado de no golpearse puesto que está bien reducido y hay que improvisar para poder meterlo vamos a ver si de aquí lo golpeamos más para terminar lo de meter ahí va ya vamos a ver si de este otro lado lo agarramos también hay que buscar el ángulo de cómo podamos golpearlo bien y buscando la manera también de no golpear nosotros creo que ahí lo agarramos bastante bien hay que tener mucho cuidado de no irse a golpearlo ok ahí ya logré meter un segundo clavo entonces de esta manera vamos a continuar metiendo los demás clavos que podamos eh con unos dos tres más que metemos sería suficiente entonces les quería compartir en este vídeo que espero que sea de ayuda para ustedes eh la manera de de meter clavos en áreas reducidas puesto que tenemos un floor joint del otro lado y no lo podemos remover eh y de este otro lado pues está súper apretado y nos pedía este refuerzo para el poste este que estamos metiendo ahí es un 4 por 10 donde va a descansar el metal de las gradas verdad pero lo estamos metiendo acá y después vamos a tener que hacer otras modificaciones que no están en los planos estamos esperando la contestación o los detalles que nos vaya a mandar el ingeniero así que fue un gusto un placer compartirles nuevamente en este vídeo espero que les sirva recordarles que si aún no se han suscrito al canal los invito a suscribirse a seguirme en las demás redes sociales y compartir darle like y sigan esperando los demás vídeos que vamos a estar compartiendo acá en mis redes sociales así que fue un gusto un placer y nos veremos en el próximo vídeo un saludo